¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy llevo un peinado diferente, estoy probando, tengo unas cuantas diademas de estas de tela, más duras, que nunca me pongo y digo, jo, pues con el pelo largo que tengo ahora, ¿no? A lo mejor me las podría poner. Siempre me veo súper rara, no sé, ¿cómo me veis? ¿Me queda bien? No sé nunca cómo colocármela, se me salen las orejas, no me gustan mis orejas, entonces, no sé, bueno, a ver qué tal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido, me habéis pedido por mensajes anónimos en Instagram unas cuantas veces, me lo habéis pedido por mensajes abiertos. Y aparte ha salido ganador en la encuesta que he hecho a mis mecenas de Patreon para elegir vídeo especial para este mes. Así que hoy os vengo a enseñar mi colección de cuentos. Bueno, me gustaría tener muchos más, la verdad. No sé por qué, pues siempre acabo comprando novelas y tengo una lista larga de cuentos que quiero. Me encantan los cuentos. La mayoría, la mayoría me los ha regalado mi hermano o mis cuñadas. Así que nada, os los voy a enseñar. Bueno, no sé si enseñaros todos los que me ha regalado mi hermano, pero ya os digo que son la mayoría. Y empiezo por este de aquí que se llama They all say a cat. De Brendan Wenzel. Me encantaría leeroslo. Mirad, mirad, qué bonito. Bueno, pues nos va mostrando pues cómo ve, o sea, cómo diferentes animales y personas y demás ven a los gatos, ¿vale? Y es de verdad, es una preciosidad. Me encanta. Una de las cosas que más me gusta de los cuentos ilustrados es cuando el mismo autor es la persona que ilustra también el cuento. Porque, pues no sé, se crea como una combinación que es súper personal del autor que hace el cuento. Y me encanta. Además, este tipo de cuentos así en inglés, cortitos, con pocas frases, es casi como un poema hecho cuento. Me encanta. Ahora os voy a enseñar un cuento que es uno de los cuentos más famosos que existen, yo creo. Es toda una referencia en el mundo de los cuentos. Que, por cierto, tiene marcas de Migatatir. Porque sí, pues cuando era más bebé la dio por morder específicamente este libro. No me digáis por qué. Dónde viven los monstruos de Maurice Sendak. ¿Vale? Podéis ver ahí la mordida de la niña. ¿Eh? Muy maja ella. Y bueno, pues también, este es un cuento muy, muy importante. Todo un clásico de los cuentos. Han hecho película, además, sobre el cuento. Ganó la medalla Caldecott al mejor libro ilustrado del año. Y pues, como veis, es una preciosidad. Seguimos con Salvaje de Emily Hughes. Este ha sido el último o el penúltimo. Creo que es el penúltimo. No, ha sido el último libro que me ha regalado mi hermano. Es tan bonito. O sea, es una cosa... Mirad por favor. ¿Vale? Es que... Jovar, pues a veces... ¿Qué os voy a decir? No os voy a hacer una reseña de cada cuento. Pues, solo deciros que es una auténtica preciosidad. Tanto lo que se cuenta en el cuento como las ilustraciones de Emily Hughes. Todo es también de ella. Es de la editorial Libros del Torro Rojo. Que creo que es una de las mejores editoriales que hay a la hora de publicar libros ilustrados. Y pues eso, que es una maravilla. Este me lo regaló mi cuñada Aledí. Y me encanta. Esta es una de mis ediciones de Alicia en el País de las Maravillas. Está como... Bueno, es como una versión del cuento porque es más cortito. Por John Estieska. Y dibujado por Mary Blair. Me parece una preciosidad. La verdad. O sea, me encanta como está dibujado. Este tipo de dibujos que casi emulan como los dibujos de un niño. Pero ves y sabes que la persona que está dibujando esto sabe dibujar. A ver si me explico. Preciosísimo. Este me lo regaló una amiga en Un Amigo Invisible. ¿Por qué? Porque estuve muchos años con un proyecto que nunca he llevado a cabo. Lo he empezado varias veces pero nunca lo he conseguido. Espero hacerlo algún día. Yo creo que podría hacerlo. El proyecto era sobre el hilo rojo. ¿Vale? Que estos últimos años han salido como muchos... Muchas historias, películas, de todo. Pero cuando yo lo conocí hace casi 20 años. Que me contó mi hermano la leyenda. Pues no había mucha información. Y cuando me lo contó como que se me ocurrieron una serie de historias relacionadas con el hilo rojo. Que hasta ahora no he visto a nadie contarlo así. Y espero algún día poder hacerlo. Y bueno, mi amiga me regaló el hilo rojo cuento popular chino de Liao Yang Ping y Zhang Xiaofei. Y es pues eso, la leyenda original del hilo rojo. Con unas ilustraciones muy chulas. Y me gusta mucho tener esta historia conmigo. Termino con los libros que tengo así de tapa blanda. Los cuentos que tengo de tapa blanda. Con uno de los cuentos que este me lo regalaron en su último viaje mi hermano y mi cuñada. Y fue un regalo muy especial por el momento en el que me lo regalaron y por el significado que tiene. Y me parece un cuento imprescindible que todo el mundo tendría que ser un cuento que se regalase a todos los niños y no tan niños. Y me parece una maravilla. Se llama Me and my fear y está escrito e ilustrado por Francesca Sana. Ha ganado el premio Creador of the Journey. Es esta maravilla. Y bueno, pues como podéis ver es yo y mi miedo. Esta es la protagonista y este es el miedo de la protagonista. Y de verdad, es una historia maravillosa para cualquier persona que tenga ansiedad, que tenga fobias. Ayuda muchísimo y me parece un 10 de cuento. Otro que también me lo regaló mi hermano, que es No quiero el cabello rizado de Laura Ellen Anderson. Es un cuento para reconciliarse con tu pelo. Mi pelo es ondulado y es maravilloso este libro, la verdad. También lo recomiendo mucho para las niñas, sobre todo, que desde pequeñas tenemos esta cosa. Sobre todo las personas que tienen el pelo rizado, ondulado, que sufrimos mucho por querer tenerlo liso. Eso que es como se supone que tiene que ser el pelo peinado, perfecto, liso. Bueno, pues no, como lo llevo yo, bueno, tampoco se está secando. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Y bueno, pues este... Y bueno, amarse con el pelo que una tenga, da igual como lo tengas. Y pues me lo regaló realmente cuando yo estaba en proceso de recuperar mi pelo curly, bueno, haciendo el método curly y todo esto que la verdad es que es un proceso que para el pelo fino y ondulado es muy complicado. En cuanto a dinero, en cuanto a poner el pelo con muchos productos y procesarlo mucho de productos, ¿no? Entonces, pues yo he optado por... En verano sí que me lo rizo más, pero ahora en esta época pues me lo dejo así un poco... Me lo intento alisar con el secador y dejármelo con el mínimo producto. Y bueno, pues muchos días tengo el pelo fosco, ¿no? Porque me lo peino, entonces pues bueno. Pero bueno, muy guay este cuento. Este creo que me lo compré yo y básicamente me lo compré porque la protagonista pues me recordó mucho a mí. Tiene un gato negro. Y es... O sea, me... Cuando lo vi en la librería como que me dieron mucha vibra para hacer fotografías y me gustó mucho. Está escrito por Rubén Darío e ilustraciones de María José Olavarria. Y es muy, muy bonito. Este también me lo regaló mi hermano. No sé si fue en algún cumple o algo así. Me encanta este cuento. Es súper bonito. La montaña de libros más allá del mundo de Rocío Bonilla. Este yo creo que es bastante conocido también. Puede que lo hayáis visto en alguna ocasión. Y me gusta muchísimo. Además, el tipo de ilustración me recuerda muchísimo a unos cuentos que yo tenía de pequeña. Uno en concreto que me venía específicamente en el libro de lengua y literatura del colegio. Me flipaba esa... De hecho lo guardé, lo tengo en casa porque me flipó ese curso. Porque toda la historia... O sea, pues te ibas haciendo ejercicios y demás, ¿no? Con lengua y literatura. Pero todo era como un cuento en el que era un niño, una niña bruja y el gato. Y era genial. O sea, me encantaba ese cuento. Y me recordó bastante. También soy fan de Benjamin Lacombe. Y solo tengo dos cuentos suyos. No sé por qué. Pues bueno, supongo que porque hay muchos, son muy caros y lo vas dejando. Y algunos los pones en la lista de deseos, pero nunca te los regalan, etc. Y este me lo regaló mi cuñada Sonia, que es la hermana de mi novio. Que es Retratos Gatunos. Que es súper bonito. Y pues son retratos de gatetes. Las dos somos muy amantes de los gatos. Y fue un regalo súper guay. También hay una edición de perros. Para pollos y de gatos. Después tengo este de aquí, que me flipa. Genealogía de una bruja. Vienen dos. Vienen como un grimorio. Y después un cuento. El cuento es este. La pequeña bruja. Y me parece precioso como todo lo que hace Benjamin Lacombe, la verdad. Bueno, después tenemos a Esther Healy. Que de Esther Healy tengo el de las brujas. También, pero bueno. No sé, como hay varias historias. Eso lo dejo dentro del ilustrado. Si no lo meto de un cuento. No tiene mucho sentido. Os lo podría enseñar. Pero bueno, si no, este vídeo se hace eterno. Pero bueno, para enseñaros alguno. Esther Healy me encanta, ¿vale? También. Si no sabéis qué regalarme, cualquier libro de Esther Healy. Solo tengo este y el de las brujas. ¿Ok? Y nada, pues este. Es súper, súper bonito. Me encanta. El lenguaje de las olas. Mangela Ronda es la escritora. E ilustrado por Esther Healy. También quería enseñaros esta colección de la biblioteca macabra de Eduard Gorey. Que es este señor de aquí. Que fue como el antecesor de Tim Burton realmente. O sea, Tim Burton tiene mucho, mucho de este autor. Siempre ha dicho que es una inspiración. Y el año pasado, pues, editaron esta colección de cinco tomitos con sus cuentos. Y me encanta. Este me lo regaló mi suegro por El Amigo Invisible de Navidad. Y para terminar, os voy a enseñar los cuentos que tengo de Nel Gaiman. Que, pues, seguramente formen parte de mis cuentos favoritos. ¿Vale? El día que cambié a mi padre por dos peces de colores. Este, este tomo en realidad, este tomo en realidad es de mi hermano. ¿Vale? Se lo tengo que devolver cuando vaya. Estaba intentando conseguir uno para mí. Pero bueno, pues, en cuanto lo consiga, se lo devuelvo. Está ilustrado por Dave McKean. Que es uno de los ilustradores que trabaja bastante con Gaiman. Ha trabajado con él en Sadman. Y, pues, os voy a enseñar otros dos que también son de Gaiman y de Dave McKean. Los lobos de la pared. Dave McKean tiene como un estilo muy, muy peculiar, muy único. Que mezcla un poco, hace una mezcla de varios estilos diferentes. Y me encanta. Es, la verdad es que es como muy reconocible sus dibujos. Y luego otro sobre cabello que, pues, no sé, pues, debo... Este también me lo regaló mi hermano. Debo tener yo un trauma con el pelo o algo. Y, bueno, pues, la gente dice... Vamos a regalarle a Laura cuentos sobre su pelo para que no se... Para que no se enfade. Y ya, para terminar, otro cuento que no está en español. Como habéis visto, algunos otros que tengo tampoco están en español. Y este en específico de Neil Gaiman, pues, me gustaría que estuviese traducido. Porque también es como... Como un cuento muy guay. Son como unas instrucciones de la vida en realidad. Primero publicó este, Blueberry Girl. Y lo usado por Charles Ives. Es una preciosidad. Creo que es del mismo, si no me equivoco, del mismo ilustrador que puede ser que el de Stardust, ¿no? Tiene toda la pinta, sí. Y, bueno, pues es eso. Como un libro de instrucciones para las chicas, ¿vale? Pero es muy, muy guay el libro. Como muy... Abogando por su libertad y demás. Muy chulo. Y años después, pues hizo otro que era Instrucciones. También ilustrado por Charles Bess. Este sí que está en castellano. Y este, bueno, pues no tiene... Este es en general para la gente, para la vida, ¿no? Para... Instrucciones de la vida, ¿vale? Pero bueno, este, en concreto, es mi favoritísimo. Y nada, hasta aquí mi colección de cuentos. Espero que os haya gustado la selección. Contadme en los comentarios si coleccionáis cuentos, cuáles tenéis, si me recomendáis alguno que os guste mucho. Porque, pues, quiero hacer lista también que a veces, sobre todo en este tema, como no hay mucha gente que hable de cuentos en redes y demás, pues es un poco difícil hacer criba, ¿no? Y saber elegir y demás. Así que si tenéis cuentos favoritos, podéis dejármelos en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.